Con su mezcla de influencias españolas e indígenas, México tiene una huella cultural colorida y diversa que se celebra en todo el mundo. Las playas soleadas y los sitios históricos hacen del México el sexto país más popular del mundo para el turismo. Guadalajara, en el estado de Jalisco, es la segunda área metropolitana más grande del país con casi 1.5 millones de habitantes. Guadalajara es la cuna de algunos de los símbolos más emblemáticos de México. El mariachi, el tequila y el sombrero. Rodeada de montañas, la elevada altitud de la ciudad proporciona un clima cálido y seco. A pesar de su popularidad como destino turístico, alrededor del 40% de la población de Guadalajara vive en la pobreza. Los niños que viven en comunidades empobrecidas carecen de acceso a alimentos saludables, una buena educación, saneamiento o una vivienda decente. La delincuencia relacionada con el tráfico de drogas es un problema constante y los niños son vulnerables a ser atraídos a las pandillas y a la violencia de las pandillas. Children International ayuda a asegurar que los niños tengan acceso a servicios críticos, como atención médica y apoyo educativo, mientras que nuestros cinco centros comunitarios ofrecen una alternativa más segura que las calles. También estamos preparando a los jóvenes para el mercado laboral a través de capacitación en computación, talleres de liderazgo y nuestro programa de capacitación laboral hacia el empleo. Los niños de este hermoso país merecen la oportunidad de crecer sanos, educados, empoderados y empleados. Con el apoyo de nuestros contribuyentes, los programas de Children International están ayudando a los niños en México a romper el círculo vicioso de la pobreza para siempre.